Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Bob Machín, aquí Search, que más gente, bienvenidos como siempre aquí a Animal, no olviden suscribirse de entrada, siempre muy activos con todo lo que saca María Becerra, una de las nuevas artistas, de las nuevas promesas realmente de Argentina, que la está rompiendo, hizo el remix de Haino y eso se fue súper viral, súper mundial, entonces, pues muy cool lo que estaba pasando con María Becerra, pero bueno, antes que nada decirle a la gente que, bueno, hay obviamente un personaje faltante en este circuito de análisis y reacciones, que es el señor Nick Mello, quien, bueno, no nos acompaña el día de hoy porque le dio COVID, hermosamente. Al muchacho le dio COVID y, pues, curiosamente coincidió con el lanzamiento de una canción llamada Fire y, pues, Fabio, la estamos lanzando ahorita, salió hace ya muy poco, entonces, nada, queremos, pues vamos a usar un clipsito aquí para que se antojen y vayan a verla, vamos a dejar el link abajo, pero aquí va el clipsito. Y bueno, ese fue el clipsito para que se antojen y lo vean acá abajo en el comentario piñado a Starfire, vayan a tirarle nuevo ánimos ahí a Nick, no atraviesa el mejor momento, obviamente, pues, a nivel de salud, casualmente coincide con el lanzamiento de Fire, entonces, ahí les dejamos, vayan a tirarle buena vibra, buena onda en los comentarios ahí de la canción, pues, para que se recupere pronto y pueda estar aquí, no, juntamente, como, junto a nosotros nuevamente. Y bueno, María Becerra, después de una seguidilla de colaboraciones muy interesantes de High Remix, también de, de, en tu pie, en tu cuerpo. En tu cuerpo Remix. En tu cuerpo Remix, y ahorita viene con Roger King, a esto le ha estado haciendo harta expectativa, le ha estado dando hype, con unas escenas bastante sensuales, y bastante como de tensión sexual con, con Roger King, que no sabemos quién es, yo por lo menos no sé quién es. Ni idea quién es, yo a Roger King, la verdad. Entonces, pues, mire, a ver cómo, cómo le va esto. Vamos a ver, 2, 2, 2, uy, qué pasó ahí, 3, ¿será que se viene en un álbum de María Becerra, o un asunto ahí medio con números? Interesante. Big One, bueno, ahorita hay que, hay que hablarlo ya, acabamos de reaccionar a Lalit Castle, también producido por Big One, la verdad es que Big One se está quedando con todo en este momento. Emilia con FMK, también Big One, es el momento de Big One en este momento, se está proyectando mucho, sobre todo que siento que se salió un poquito del sonido como tan balada trap que tenía con FMK, y ha estado haciendo como unos reggaetoncitos. Sabrosos. Interesantes, bien apretados, la verdad es que. Más comerciales, no, a nivel latino. Tiene un muy buen sonido Big One, y pues, bueno, vamos a ver. Me gusta, me gusta mucho lo que hace Big One, bueno, vamos a ver. Uy, ese set está impresionante. Un leal de él. Bueno, pues, creería uno de trajes que es el señor Roger King, por obvias razones, que la verdad no lo reconozco, es la primera vez que lo veo, no es tampoco una persona muy particular, ¿no? Como que uno diga, uy, tiene de pronto este distintivo, la verdad, la primera vez que lo veo, puede que ya lo haya visto antes, pero esta es la primera vez por lo menos que lo tengo así. Ya lo identificas. Identificado. Pues, bueno, miremos, a ver con qué nos trae este señor. Vamos a darle el chance al señor Roger King, a ver qué tal. Le dio el comienzo a la canción, ¿no? Rosado. Bueno, canción de género indescifrable, un poquito, a ver, un poquito como un terreno que canciones como Tattoo, como que otras canciones han tenido como esos dembos, no del todo dembos, como medio extraños. Pues, muchas de las canciones de Afrobeat, ¿no? Digamos, no sé, pues, del mar, de Ozuna, como esos dembos así raros intermedios, como que uno no sabe, no sé, te amo, Episodio y uno con Londra también, tú o algo así. Sí, y bueno, va sonando muy interesante y es muy chévere ver canciones que siguen sonando como muy comerciales, sin necesidad de recurrir como al dembow clásico, al tú pa tú pa tú. Yo siento que eso se va a poner cada vez más de moda, lo veo pasando. Uy, te tirando hacia ahí los pasitos. Bueno, yo tengo que decir una cosa, María Becerra, a ver, yo estuve como un poquito investigando más a fondo lo que hacía María Becerra y llegué a un blog, no sé si era en su canal como influencer o en su canal de artista, en el que ella hacía un día a día un poco de cómo estaba grabando un videoclip, no me acuerdo cuál videoclip era, y aparecía también en clase, o sea, parece que la, o sea, como que le está metiendo mucho a desarrollar su faceta artística a nivel de canto, de expresión corporal, de baile, y eso tengo que resaltarlo porque es algo que la gente no ve, y la gente, por lo general, ve este final, este producto ya final, el videoclip, y como que le parece normal, pero la verdad es que para llegar a este punto le ha dado muy duro, y siento, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos influencers, siendo muy honestos, que me parece que les hace falta desarrollar su parte artística, y ahí es donde siento que María Becerra tenía un gran, 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 eh, acierto. A ver, yo creo que tanto tú como yo, esto es más una tesis tuya que mía, creemos que en la nueva era, en la música de la era de los contenidos digitales, cada vez la línea entre los influencers y los artistas musicales se va como diluyendo y se va borroceando. Pero creadores, creadores que hacen contenidos y que hacen música. Entonces yo siento que lo que quería decir al respecto es que María Becerra es uno de los mejores ejemplos, porque es una persona que tiene muy clara la creación de contenido, y que se metió a la música con una propuesta artística que caló y funcionó, y como que conoce las dinámicas de ambos mundos y las sabe mezclar muy bien. Total, ha estado puesta para el business, en ambos lados, yo se la doy. Tenía mi pretendiente, yo me adelanté, en tu relación pasada perdiste la fe, yo te enamoré, te comí otra vez, recién mañadita quitarte la toalla, nena yo quiero que tú nunca te vayas, en la cama ya lo haces como saya, tienen tanta clase que ya ni lo ensaya. Parece ser argentino, ¿no? Sí. Como que tiene un acento, pues por lo menos yo lo reconozco como argentino, no sé si tú también crees la misma percepción. No me atrevería a señalarlo con tanta seguridad, pero lo más probable es que pues si está con María Becerra sea argentino. Bueno gente, déjenos abajo quién es el señor Rojo y King para ser un poquito más familiarizados, más contextualizados. Uy, se fueron olivos. Y si tú me pasas tu ubicación, enseguida hay un buen buen acción. No vamos directo a la situación, de fondo escuchando nuestra canción. Esta parte me gusta mucho, no sé, me gusta incluso más que el coro. O como un poscoro, siento que llegó muy tarde en la canción, no sé. Sí, me levanto. Me parece muy muy bueno a nivel melódico, como muy memorable. Sí, siento que es que tal vez está muy pachangosa para el tipo de canción que querían hacer. Puede ser. Pero está bacana. Pero tiene un flavor ahí y le meté bien dicho. Bueno, pregunta de Alejia Manu. ¿Esto es un Nicki Nicole trueno un poquitico? Como que hay una tendencia a moríos, jóvenes, gente del mismo país, famosillos. A ver, hay puntos en común. Hay puntos en común. Es innegable. Pero yo creo que el fenómeno Nicki Nicole trueno va por otro lado. Claro, pero de pronto uno puede hablar de una tendencia. Sí, 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 claro que sí. Porque como están habiendo también tantas mujeres ya que están metidas en el mundo urbano, siento que esto tal vez no había pasado tanto. Pues a ver, yo siento. A nivel de puestas en escena. Sí, o sea, yo siento que precisamente lo que tú estás diciendo, al haber tantas mujeres ya en el mundo urbano, como que no aprovechar el asunto de la tensión sexual de los géneros, pues es como... No, eso eventualmente tenía que pasar. Tenía que pasar. Me parece que pues Argentina está apenas lo que está explotando. Me parece que es la parte de la producción. Y que me quieres que yo soy tu girl que no puede vivir sin mi calor. Varias veces Ray, ¿qué disquera es? Creo que es independiente. Porque es que, a ver, ahorita vi como unas tiras de plástico, como unos strips que me recordaron mucho al video de Emilia con FMK y no se me haría raro que hubieran como... Pero esa canción es de FMK, entonces FMK creo que también es independiente. Ok, y es muy cercano a María B. Bueno, no, no, sí será independiente, es así, creo. Pero es que a mí se me... O sea, como que no se me haría raro que hubieran utilizado el mismo set con diferente iluminación y verán como reciclado cositas para hacer ambos videos. Puede ser, puede ser. Por la cercanía entre los artistas y esto. Nada raro que tengan el mismo management. Big One trabaja muy de cerca con FMK y con Emilia. Y con María Becerra. Y con María Becerra, pues no sé qué tanto. Tú me confirmas ahí que sí. No, pero con Emilia no trabaja tanto Big One. Sí, ahorita están dándole duro. No, pero con... Había visto muchas fotos con Andrés trabajando. Moon creo que la produjo Big One. Sí. Sí, y varias otras... Bueno, yo tal vez no lo tenía tan presente. Pero entonces es factible por ese lado. ¡Uy! ¡Caramba! ¡All in! Hay lo que me gusta de la propuesta de María Becerra. Y es que así como que ha permanecido minimalista y siento que eso le ha dado identidad. De las primeras ocasiones que nosotros reaccionamos, que fue High, bueno, las siguientes que salieron tenía un look siempre muy minimal. Este tal vez ya tiene un poquito más de cosas, pero siento que permanece por una misma línea estética. High Remix también tuvo una línea muy minimal. Y por lo menos a mí me ha creado un universo de ella que hoy en día es tan difícil con tanto material audiovisual que sale de artistas. Y pues que la gente siempre recurre a los recursos como más... Sí, más obvios, pues porque es lo más fácil de hacer también un poco. No, y porque también, o sea, como que también es difícil como ser original, pero dentro de algo que cuadre con... Pues como... Con tu apuesta. Exacto. Y como con lo que se espera de uno y pues del género. Sí, porque pues no sé, que llegue un reggaetonero vestido como de chef o alguna cosa así, pues puede funcionar, pero es extraño. O sea, hay que tener una buena proporción entre cosas que te metan dentro del género, pero cosas que te separen también de los otros artistas. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Y me parece que es lo que hizo muy bien, María Becerra. Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente. Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor. Confíesalo, que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé todo mi amor. Confíesalo. Bueno, quiero invitar a la gente a que siga la playlist oficial de Animal. Así es. La playlist oficial de Spotify. Una playlist de confianza que usted simplemente le tiene que dar play y eso suena puros éxitos, solo canciones comprobadas. Los hits del momento. No le toca pararse a usted a cambiar la canción o si está lavando los platos, secarse las manos para cambiar la canción. Eso le da play y puros éxitos. Puros hits. Ahí les dejamos, gente, pues abajo ahí en la link de la descripción. Así es. ¿Rusher King? ¿Rusher King? ¿Rusher o Rusher? Pues dijo Rusher. Dijo Rusher, ¿cierto? Yo creo que era Rusher y bueno. Bueno, ¿tú qué dirías? ¿Existe algo entre María Becerra y Roger King o solo fue un performance? Yo creo que solo es un performance. Yo personalmente lo creo, pero no sé, o sea, no sé nada de la vida personal de ninguno de nosotros. Yo analizo música. Bueno, producción es alto, Julián Leve. Bueno, es otra productora. Es otra productora, sí, está más difícil tu teoría. No estrendo, no estrendo. Me gustó mucho este set de los... Sí, está muy nice. Como de las carpas, no sé cómo llamarlo. Bueno, muchacho, pues nada, tírate tu coment final, por favor. A ver, coment final, bueno, en primer lugar me parece que María Becerra es una vieja muy estilera. Siempre proponiendo ahí como con sus fachas, sus maquillajes, sus delineados, todo su styling, la verdad. Pues eso a mí me gusta mucho de María Becerra. Siento que es, o sea, propone mucho y, a ver, me parece que también, a ver, a veces los artistas están demasiado enfocados en la creación, ¿sí? En, voy a hacer la canción, ¿sí? Pero todos sabemos, acá, pues, o por lo menos tú y yo y pues gran parte de la audiencia, que hay muchos otros factores, ¿sí? Y como estar apersonado de tu personaje y siento que eso sí lo tiene María Becerra y siento que eso viene mucho de que sea una creadora de contenido porque casi que lo que los creadores de contenido casi que eso es lo único que tienen y lo más importante, su creación de su personaje. Entonces, pues, por eso, para mí, aprovechando para decirlo otra vez, para mí, María Becerra es el mejor ejemplo de ese myth que está habiendo en este momento entre lo que es ser un creador de contenido y lo que es ser un artista en la música, en la era del contenido. Siento que esto es el futuro de la música. Creo que tú estás conmigo en esa afirmación y, pues, bueno. Bueno, pues, nada, pues, creo que ya lo hemos dicho todo. Yo tengo que resaltar realmente, pues, como la intención de María, la verdad, de mejorar artísticamente. Yo lo vi, entiendo lo que cuesta, entiendo que eso requiere una disciplina y un trabajo puntual. Así es. Pues, ya voy a bajar un poco por fuera, casi que los comentarios de la canción, porque lo va a ver más de un nivel estratégico y grande, como del panorama macro, y eso sí le va a favorecer a futuro un montón para poder realmente crecer como un artista, porque, pues, bien que male el producto de un artista su música, eso sí es innegable, y la música debe viajar sola. O sea, debe tener el potencial para viajar sin que tus fans la escuchen. Entonces, me parece que lo ha logrado y seguramente va a seguir creciendo María. Le deseo el mejor de los éxitos. Y, bueno, aquí seguiríamos muy pendientes a ella y a su evolución artística. Pero, bueno, la opinión que más importa en este canal no es la de series, no es la mía, es la de cada uno de ustedes, amante de la música. Entonces, si le gustó este video, denle un like, si no le gustó, denle un dislike, pero siempre vaya acá abajo y suscríbase. Si ya se suscribió, le clica a la campanita para estar suscrito a nuestros contenidos diarios, hasta cuatro videos diarios sobre música. Y, pues, reaccionamos a todo lo de María de Serra, a todo lo de la escena argentina, latina, de todo. Estamos súper pendientes de todo. Gente, link abajo, Fire, ya saben, acaba de salir. Vayan a darle ahí el shout-out a Nick Melo, el apoyo ahí emocional e incondicional, que sabemos que siempre nos lo da la audiencia aquí en Animal, que la verdad son tan gratos y tan queridos con nosotros. Y, bueno, recuerden que yo soy Pop Machine. Aquí, Serge, y los queremos un montón. Un abrazo. Un abrazo aquí de Animal Life. ¡Suscríbete al canal!